Sus sobrinos también son solteros, ¿no, doña Raquelita? Raquelita. ¿Raquelita? ¿Carajita? ¿Qué me dijo? Sus sobrinos también son solteros, ¿no, doña Raquelita? Ya, imaginé que nos tocaba el turno. Juan, dígame si nos encontramos esta noche. Juan, suélteme, pueden vernos. Norma, hoy ha amanecido mucho más linda que ayer. ¿Qué pasa? Tienes que arrepentirme lo mismo. Eva. Eva. Eva, ¿puedo pasar? Sí, doña Sara, paso. Norma. ¿Cómo te atreves a ir a respetarme? ¿Quién te crees? ¿Me creo? Una abuela. ¿Una abuela? Ya no sabemos qué más hacer. Si les incomoda nuestra presencia, no las indisponemos más. ¿Papá, no está acá? Sí, no las ponemos. Pues eso es lo que yo más quisiera, porque la verdad, estoy ya cansada de tener que tener tantas esperas. No, yo también. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Por favor. Por favor. ¿Qué te atreves a ir a la vez? ¿Qué te atreves a ir a la vez? Sí. Sí.